Como quisiera ver lo que ves tú con tus ojos Como quisiera oír las cositas que tú ves Quisiera saber si yo soy a quien tú quieres Para saber si acaso yo soy a quien tú quieres Yo de mi parte voy a enseñarte que puedo hacer aquel El que amabas, el que adorabas como si fuera ayer Yo de mi parte voy a enseñarte que puedo hacer aquel El que amabas, el que adorabas como si fuera ayer Ay, como quisiera Si algún día me dijeran Si todavía soy aquel hombre que quería Quisiera saber si de algún modo he cambiado Quiero volver a ser el hombre que había cambiado Yo de mi parte voy a enseñarte que puedo hacer aquel El que amabas, el que adorabas como si fuera ayer Yo de mi parte voy a enseñarte que puedo hacer aquel El que amabas, el que adorabas como si fuera ayer Yo de mi parte voy a enseñarte que puedo hacer aquel Yo de mi parte voy a enseñarte que puedo hacer aquel Gracias.